Encontramos aquí justamente en este sector del Hospital San Jorge, este sitio donde una enfermera pretendía trasladar a una paciente y tras un desperfecto en ese momento del ascensor, aparentemente caen al vacío, a una altura aproximadamente, ¿de cuánto estamos hablando? De un metro aproximadamente. Bien decían que ellos se encontraban en el segundo piso, bajaron y al intentar subir nuevamente se daba esto. Asimismo, la paciente sería sometida a un procedimiento de rutina, un procedimiento cardiológico que es el cateterismo, bajaron por el elevador, se realizó el procedimiento y posterior a eso, con la enfermera que la acompañaban, iban a subir nuevamente al segundo piso de su habitación y fue ahí que por algún problema del ascensor, creemos, de la puerta del ascensor, la puerta se abrió y el ascensor no estaba en ese nivel, estaba un piso más arriba. Y fue ahí que la enfermera y la paciente han caído. ¿En un descuido prácticamente porque no se percataban ellos? Asimismo, asimismo. Y sobre todo porque el ascensor de la puerta falló, ¿verdad? Porque eso no debería haberse abierto, ya que el ascensor no estaba en ese nivel. ¿Estaba funcionando normalmente el ascensor? Absolutamente normal. Tiene todos los mantenimientos preventivos y correctivos hechos en tiempo y forma y lo que creemos es que falló el ascensor de la puerta. Y bueno, eso es lo que ocurrió. ¿Ese es el lugar que justamente estamos observando, doctora? ¿Ahora está clausurado? Asimismo, por recomendaciones de la empresa encargada del mantenimiento, el ascensor está clausurado hasta que se haga una investigación profunda de la misma. ¿El estado de ambas personas, tanto la enfermera como la paciente? Sí, le hemos dado los primeros auxilios aquí en nuestra urgencia, en nuestro hospital e inmediatamente lo hemos trasladado a ambos al centro de emergencias médicas. Ellos se encuentran estables y la enfermera probablemente tenga una fractura en el brazo, creo que era en el brazo izquierdo, y la paciente aparentemente se encontraba en buen estado. Y esos datos más certeros los tendremos después de la evaluación profunda que harán los colegas en emergencias médicas. Por suerte, como bien lo decía aquí el director, compañeros, lesiones no tan graves con relación a estas personas que cayeron de una altura aproximadamente de un metro. Al parecer no se percataron de que la máquina, el ascensor en sí, se encontraba en el segundo piso. Al abrir esto, ellos caen al vacío, pero rápidamente son asistidos hasta el hospital del trauma. Volvemos con ustedes a este estudio. Este reporte afortunadamente se encuentra en estable.